Y fíjense que el odio está descomponiendo. Algunos hasta les está torciendo la cara del coraje. No se vayan a enojar por lo que voy a decir, pero Mario Di Constanzo, por ejemplo, dice el próximo lunes a medianoche que el presidente entregue el mando a Claudia Sheinbaum. ¿Cómo se irá a su casa? ¿Pedirá Uber o le darán un abandono? En fin, mi querido Manuel Hernández Borbolla, también escucho tus comentarios, tus opiniones. Sí, pues son patéticos, ¿no? Muchos de estos analistas, comentaristas, que pues nunca entendieron de qué se trató la película, ¿no? Ya se acabaron los seis años y nomás no entendieron y van a seguir sin entender porque realmente son bastante limitados. Estaban ahí por sus influencias sociales, por un tema de lucha de clases, de las esferas en las que se movían, pero no porque fueran capaces, ¿no? Entonces sus diagnósticos llenos de iras irracionales, pues los tienen donde los tienen, ¿no? Ahí está el caso Krause, ¿no? Hablando de monarquías cuando pues él es súbdito de la corona española, ¿no? Ahora que se nacionalizó español. Y es que a final de cuentas este tema de España y México pues evidencia mucho de quién es la derecha mexicana. No se sorprendan por ahí de que los panistas ahora que quieren abrir las puertas y facilitar que nos invada Estados Unidos, como está haciendo, digo, Marco Cortés, con este tema de querer nombrar o catalogar a los narcotraficantes creados por la CIA, por supuesto porque los grandes cárteles transnacionales en México y en Colombia los creó la CIA. Ahora quieren tipificarlos como narcoterrorismo para facilitar que en Washington, en el Capitolio, se designe como lucha antiterrorismo la posibilidad de invadir México, como se ha planteado desde 2019. Yo fui de los pocos periodistas acá en México que documentamos pues cómo en Estados Unidos ha habido una intensa campaña desde ese entonces, desde el sexenio de Trump, para invadir y bombardear México con el fin de supuestamente combatir a los cárteles. Entonces, Marco Cortés está tratando de facilitar eso con ese asunto. Por eso el presidente hoy pues le pregunta pues de parte de quién viene esta arenga, ¿no? Lo cual nos evidencia los peligros que hay todavía y latentes mientras sigan existiendo estos grupos abiertamente conservadores, abiertamente a favor de cualquier país extranjero, caso Estados Unidos, caso España, que también se ponen de tapete, pues son los mismos que trajeron a Vox aquí al líder del partido Vox, ultraconservador, a hablar sobre la iberósfera y cosas que realmente lo que tratan de justificar pues es el colonialismo que ha padecido México y América Latina en los últimos 500 años. Por eso les molesta mucho. Son los mismos personajes conservadores que en su momento trajeron a un monarca europeo, a Maximiliano de Habsburgo, a tratar de gobernar el país y por eso hoy no nos sorprendería que los panistas quisieran traer a Felipe VI a gobernar México o algún CEO de alguna empresa transnacional tipo Elon Musk o una cosa de estas, ¿no? Porque son abiertamente entreguistas. Y en España pues también les molesta mucho que se critique a su rey, a su rey florero, porque realmente no sirve para absolutamente nada y les da vergüenza tener que admitir pues que la monarquía española actual, además de corrupta e infame, llena de escándalos ahí pues de toda índole, no nada más de actos de corrupción sino también hay escándalos en las revistas del corazón y demás, pues son herederos del fascismo, son herederos de Franco, el que designa a Juan Carlos I como rey de España, pues fue Francisco Franco. Luego hubo una ratificación en el 78 con la constitución española, con un referéndum, cuando todas las estructuras eran abiertamente franquistas. Entonces pasan dos cosas, por eso les molesta tanto a los españoles conservadores este asunto y tiene que ver con que la identidad española está fuertemente arraigada en el colonialismo. De hecho, pues ellos festejan sus fiestas patrias, lo que llaman el Día de la Hispanidad, el 12 de octubre de cada año, que es cuando Colón llega a las costas del Caribe a descubrir América, según ellos, ¿no? Otros lo vemos como la invasión europea al continente americano y esa es parte de su idiosincrasia y de su identidad nacional. Por eso son tan renuentes a reconocer que todas estas ideas de la hispanidad y demás pues tratan de mantener el colonialismo o un tipo de colonialismo cultural en el que se le tengan que dar las gracias a España por la civilización, como si acá no hubiera civilizaciones cuando ya habían llegado los españoles, o por el idioma o cosas de esta índole, ¿no? Entonces por eso les molesta mucho ese tema y pues reconocer que sus adorados reyes son herederos del fascismo, del franquismo, que es también un episodio que les hace falta una buena revisión histórica ya, porque se han dedicado a meter la mugre debajo del tapete, a no hablar del tema, a fingir que nada de eso ha pasado y hoy siguen padeciendo las consecuencias. A mí me parece que el franquismo llegó a una fase de desgaste en la década de los 70s que hizo necesario un proyecto de apertura para seguir el canon neoliberal y de mismo modo que simularon democracia en España con el PSOE y con el PP, con un bipartidismo de derecha abiertamente neoliberal, como pasó aquí en México con el PRIAN, pues se dio este proceso de apertura simulada, una democracia simulada que en realidad pues está haciendo crisis precisamente porque esta simulación de bipartidismo de derecha ha llegado a su límite y ahora tienen que encontrar otras vías para mantener esa farsa. Acá en México pues afortunadamente se desmontó esa farsa de la alternancia en el 2018 y creo que también uno de los grandes logros de Andrés Manuel López Obrador, además de su pedagogía política, pues fue que se le cayeron las máscaras a muchos comunicadores, a muchos comentaristas, a muchos académicos que se decían demócratas y a la primera pequeña prueba de fuego pues resultaron más conservadores que los conservadores, ¿no? Ahí está José Antonio Crespo, Carmen Aristegui, Sergio Aguayo, etcétera, etcétera, que durante, Denise Dresser, que durante mucho tiempo se vendieron como los intelectuales que impulsaban la alternancia y que hoy son abiertos, aplaudidores de un canalla como Ernesto Cedillo, el Fobaproa y todos esos abusos. Entonces me parece que parte del legado histórico de López Obrador va a ser este proceso de concientización política que no había en México. A mí me tocó cubrir ahí en el Senado temas como la reforma energética, la reforma de telecomunicaciones y no había esta concientización política que hay hoy. Los mexicanos no estaban tan al pendiente de lo que pasaba, por ejemplo, en el Congreso, en el Poder Judicial, que era ahí una cosa completamente oscura, que nadie sabía lo que hacían en el Poder Judicial, en la Suprema Corte de Justicia y que hoy ha cambiado completamente esa situación y va a ser muy difícil para los conservadores revertir esa situación, incluso aunque en algún giro ahí tormentoso para este país pudieran regresar al poder. Tocamos madera, pero que de alguna manera creo que es la manera en que México puede seguir avanzando en el fortalecimiento de su democracia a través de la concientización política y a través de también entender otras experiencias que están pasando en el mundo. El caso de España es uno, pero ahí está el desastre posneoliberal de Javier Milei en Argentina, un auténtico desastre, entregándole al país y vendiéndolo como cascajo y fierro viejo a Wall Street, acaba de estar en esta semana en Wall Street, entre otras cosas, para tratar de vender al país. Entonces hay que estar muy atentos de lo que pasa en México, cómo se están desarrollando estos grandes procesos en el mundo y pues obviamente eso implica informarse en otros medios de comunicación, que no sean los medios corporativos tradicionales aquí en México, que están, como dijo el maestro Paco, pues llenos de gente imbécil y bastante limitada, que no entienden ni siquiera en dónde están parados y por eso siguen comentando cosas completamente desconectados de la realidad después de seis años. No aprendieron la lección en seis años, no la quieren aprender, siguen montados en sus estrategias de desinformación, de mentiras y para generar enojo entre un sector de simpatizantes de la derecha. No les ha dado resultados, pero ellos siguen en su misma estrategia. Entonces, pues que se topen con parer las veces que sean necesarios. Creo que en términos generales, pues eso le conviene a México para tratar de fortalecer esta incipiente democracia que todavía hay mucho camino por recorrer y me parece que se ha dado un paso importante en esta recta final del sexenio López Obrador con la reforma al Poder Judicial, entre otras.